Voces Transparentes, el podcast de la Contraloría General de la República. Voces Transparentes, un espacio para informar de manera sencilla y directa a la ciudadanía. La explicación breve de diversos temas que a usted le interesan. La Contraloría General de la República, a través de su podcast Voces Transparentes, presenta su primera temporada, la cual contiene 11 episodios dedicados a transmitir los contenidos de la nueva Ley General de Contratación Pública, de forma sencilla y comprensible, con una visión integral de esta nueva normativa de cara a su próxima implementación y pensando en acercar a la ciudadanía temática de interés público en su propio lenguaje. Muy buenos días tengan todos. Soy Mariela Sofeife y trabajo como jefe de prensa de la Contraloría General de la República desde hace más de 25 años. De parte de la Contraloría General les damos una cordial bienvenida y un especial agradecimiento por acompañarnos hasta este, el último episodio de la temporada dedicada a conocer sobre la nueva Ley General de Contratación Pública, implementada en Costa Rica desde el 1 de diciembre del año anterior. Hoy comparto micrófonos con los jerarcas de la Contraloría General de la República, la presencia de la Contralora General de la República, doña Marta Acosta Zúñiga, y el señor Subcontralor General de la República, don Bernal Aragón Barquero, a quienes les doy también una cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Mariela. El gusto es realmente mío de poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias, muy buen día a todos y a todas las que están presentes a través de este moderno medio. Gracias por participarnos, Mariela, y estamos como siempre en la orden, entendiendo claramente que somos parte del Estado costarricense y que ayudamos al cumplimiento del fin común. Maravilloso. Les voy a contar qué es Voces Transparentes. Este proyecto se crea como un canal de comunicación oficial de la Contraloría General de la República para transmitir información importante a la ciudadanía en general, conocimientos técnicos y criterios de temas relevantes, pero con una característica en común, explicar en un lenguaje sencillo y cercano sobre su quehacer. En esta primera temporada, Voces Transparentes se dedica a explicar paso a paso la nueva Ley General de Contratación Pública, misma que ya se encuentra en vigencia y con enormes expectativas por parte de sus operadores, tanto el sector público como el sector privado, que está vinculado a la compra de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las entidades públicas y los ciudadanos, así como a los ciudadanos en general, que merecen conocer cómo, cuándo, con qué proveedor, a qué precio se abastece el estado de las compras públicas necesarias para satisfacer sus necesidades como ciudadano. A través de los primeros ocho episodios, se realiza un recorrido por las distintas etapas del ciclo de las compras públicas, explicándolo de forma sencilla y coloquial, con ejemplos sencillos de entender, de forma que tanto un operador especializado del sistema de compras públicas como si un ciudadano en su propia casa pueda comprenderla y ver de forma clara los beneficios de esta normativa. Los últimos dos episodios fueron dedicados a que tanto el nuevo ente rector, que es el Ministerio de Hacienda, como los jerarcas de la Contraloría, nos conversen a la ciudadanía sobre los temas de nueva rectoría, importancia de la ley y de la participación ciudadana en temas de contratación pública. En este episodio, el número 11, esta es la reflexión final en voces de las máximas autoridades de la Contraloría respecto de la importancia de esta ley para Costa Rica, el rol de la Contraloría como impulsor de esta ley y sobre las expectativas y retos futuros en esta materia. Vamos a conversar entonces. Doña Marta, ¿por qué la Contraloría toma la iniciativa de hacer una reforma normativa en este tema? ¿En qué escenario se encontraba la contratación administrativa para detectar la necesidad de plantear un proyecto de ley? Bueno, en primer lugar quisiera manifestar con muchísima satisfacción y también con humildad que la Contraloría efectivamente tuvo un rol muy importante y contribuyó junto con otros actores nacionales a diseñar y desarrollar esta nueva ley que hoy tenemos. Cuando me preguntan, bueno, ¿qué datos y qué información tenía? Bueno, nosotros, con base en nuestra experiencia en materia de control previo y posterior en contratación administrativa, con el paso de los años comenzamos a notar que la anterior ley de contratación pública empezaba y tenía ya vacíos importantes. Iba a cumplir ya 25 años cuando empezamos con este proyecto y realmente en aquel momento había un marco jurídico en materia de contratación muy fragmentado. Es decir, algunas instituciones tenían sus propias leyes de contratación pública, otras se basaban y aplicaban los principios de contratación y había una serie de dispersión en la materia. Eso, por un lado, había que unificar que toda la administración pública tuviera un solo marco de contratación pública. Pero también con base en reglas o normas internacionales y también nacionales ya se notaban vacíos en materia de transparencia, en materia de participación ciudadana, en materia de compras sustentables. La ley anterior, además, era una ley que estaba enfocada en el concurso para elegir un oferente, un contratista, por ejemplo, y no en la gestión propia en materia de compras públicas. Eso también nos llevaba hacia la necesidad de incorporar en este cuerpo normativo temas de gestión como son la planificación, que son temas preponderantes en esta materia. El tema de la preinversión, el ciclo de los proyectos, el tema de la tecnología, por ejemplo, el tema del uso de las herramientas tecnológicas no estaban contemplados en la anterior ley. Perfecto. La Contraloría cumple aquí un papel fundamental en diagnosticar el estado de la contratación pública. Por supuesto. Don Bernal, ¿qué temáticas de la normativa de contratación administrativa se reforman en esta ley y con qué finalidad en específico? Porque uno piensa en una reforma de ley como la mejor forma de acometer la situación en la que se encontraba esa materia, ¿verdad? Veámoslo desde el punto de vista tanto de la administración como del administrado y como del proveedor de la administración. Este es un cambio para mejorar, pero para mejorar integralmente, porque como lo explicó la señora Contralora, pues había una dispersión de la normativa y también había una dispersión en la aplicación de la normativa que más me conviene, según yo la interpreto, desde el punto de vista de la ejecución de un acto. Y esa ejecución de ese acto, cuando ya llegaba a conocimiento de las autoridades superiores y podía ser irregular, ya era tarde porque había comenzado o se había ejecutado. Esta normativa tiene varios elementos muy importantes. Primero, tiene una gran simplificación para la administración en la tramitología de una serie de procedimientos que antes existían, 10, 15 procedimientos, ahora se concentran el proceso de compra básicamente en tres procedimientos, más algunos procedimientos de excepción y algunos procedimientos especiales. Pero esto no significa que no va a haber control, que no va a haber seguimiento, sino más bien significa que la administración y los titulares de la administración, y en especial los jerarcas, van a tener que asumir un rol con mayor responsabilidad. Pero a su vez, esto trae una plataforma que da transparencia al proceso y que le permite ya al ciudadano común y corriente ejercer controles desde afuera. ¿Por qué? Porque toda la información va a estar en una plataforma muy sencilla donde el ciudadano puede consultar qué está pasando, qué se está comprando, dónde se está comprando. Y además, habrán registros únicos de proveedores donde el ciudadano puede saber si están engañando a la administración o no están engañando a la administración, ya sea una administración determinada o localizada como un municipio desde el punto de vista del aprovisionamiento de una necesidad. Eso por un lado. Por otro lado, también va a haber transparencia en las compras, porque no va a ser que un proveedor en Golfito compra un precio y otro proveedor en Punta Arenas compra otro precio, ¿no? Porque la plataforma va a tener información integrada de los proveedores y de los precios. Y desde el punto de vista de las prohibiciones o impedimentos que pueda haber también, va a haber una plataforma integrada de que usted puede consultar directamente quién puede tener una prohibición y quién no. En fin, lo más importante es la simplificación del procedimiento y la transparencia que este sistema nuevo va a proveer. Muy bien. Y de las cosas que más necesita el ciudadano, encontrar sistemas que sean transparentes y más económicos y que la información esté disponible. Doña Marta, ¿cómo se beneficia entonces un ciudadano en su casa y en la calidad de su vida en sociedad con una nueva ley como esta? Bienes y servicios que reciben mejoras cuando la ley comienza a dar frutos. ¿Cómo lo siente el ciudadano en la piel? Una ley nueva operando. Se espera que esta nueva ley, que tiene como uno de sus fines últimos, que la adquisición de servicios y bienes sea con calidad, que haya un gasto de calidad y le da un enfoque al valor por el dinero. Esto lo que quiere decir es cuál es el valor que se le agrega a la ciudadanía con estos recursos. Se busca el mejor valor público en el uso de estos recursos, es decir, más y mejores servicios. Eso es importante para toda nuestra ciudadanía. Además, este marco normativo tiene acciones afirmativas, como muy bien lo dijo don Bernal, para una mayor transparencia y para una mayor participación ciudadana a través de los sistemas. Pero también tiene acciones afirmativas para una mayor participación de grupos de nuestra sociedad en materia de contratación pública. Acciones afirmativas para ciertos grupos como mujeres, jefas de hogar, etcétera, etcétera. Entonces, sí, esta ley tiene un enfoque al ciudadano desde que fue concebida. Muy bien, yo diría que las normativas que aportan en esa dirección y son más inclusivas de algunos grupos y permiten que los ciudadanos sepan qué se está comprando, efectivamente generan un valor público más allá de la norma. Don Bernal, según las encuestas de la misma Contraloría, la contratación administrativa es una de las áreas más sensibles en la lucha contra la corrupción y esa no es la experiencia solamente de Costa Rica, sino a nivel mundial en las compras públicas. Adicional a la ley, ¿qué otros aspectos son relevantes en la lucha contra la corrupción en materia de compras públicas desde la visión de la Contraloría? Bueno, lo principal aquí tenemos que tenerlo presente son los valores y los principios tanto del administrador como del ciudadano como del proveedor. Si podemos hablar de corrupción, podemos hablar de transparencia, podemos hablar de no hacer cosas irregulares, pero mientras no tengamos un cambio de conducta provocado por esas tres partes, básicamente va a ser complicado pues que tengamos una transparencia total que tampoco es posible obtenerla porque estamos en este mundo que llamamos tierra y donde provoca siempre ciertas cosas en materia de compras. Pero esta ley tiene la ventaja esa de que le devuelve al ciudadano la posibilidad de ayudar a controlar el destino de los recursos públicos. Y además de eso, como lo citó la señora Contralora, le devuelve al ciudadano la posibilidad de verificar la calidad por precio, no porque sea más barato, sino por precio integral de los servicios que se están comprando, de los bienes que se están comprando. Es diferente si una municipalidad determinada va a comprar un aire acondicionado con un mes de garantía a si se le ofrecen con 18 meses de garantía, porque ahí juega mucho el significado del mantenimiento, el significado del bien. Esto por un lado. Y por otro lado, estas plataformas que se están integrando al sistema le van a permitir también al ciudadano y también al proveedor ver quiénes están entrando en los diferentes procesos, ver si es cierto que solo hay tres proveedores o dos proveedores o un proveedor único y poder el ciudadano y también el proveedor y también el administrador verificar eso para no entrar en autoengaños y en complacencias de precio. El ejemplo más claro son las emergencias. Esta ley no elimina la posibilidad de decretar emergencias, pero las regula totalmente, digamos, con límites muy precisos y establece, por ejemplo, un mes para poder comprar bajo el precepto de emergencia bien razonado. No que el puente se cayó hace tres años porque el río creció y ahora lo tenemos que hacer los tres años después y decimos que es una emergencia. No. Si la emergencia se dio, hay que declararla en el mes en que se dio. Muy bien. Me parece que es importante cuando la Contraloría abre estos espacios propiciar que el ciudadano tenga acceso a la información pública. Eso me parece que es fundamental. El acceso a información pública provoca un proceso adecuado de rendición de cuentas de parte de los administradores, ¿verdad? Y también promueve la transparencia tan mentada y tan deseada en el sistema de compras públicas. Muchas gracias doña Marta y don Bernal por compartir con nosotros este último episodio de la primera temporada de Voces Transparentes donde desarrollamos a profundidad la integralidad de los contenidos de la nueva ley de contratación pública ya vigente en nuestro país. Invitamos a los oyentes a que sigan nuestras redes sociales y nuestro sitio web en www.cgr.go.cr donde pronto anunciaremos la siguiente temporada de nuestro podcast Voces Transparentes. en el que procuramos compartir temas de interés para los ciudadanos en su propio lenguaje. Hasta pronto. Esto fue Voces Transparentes el podcast de la Contraloría.